Seat 600 Seat 124 Sport, motor 1.800 Un Opel Ascona Tenemos este Opel Ascona, matrícula de Lleida, es un 2.0 inyección Ahora llega un Volkswagen Escarabajo Ahora pasa un BMW de 1983 Porsche 968 Porsche 968, en color azul eléctrico Y ahí vemos este Jeep Willys Seat 128, 1430 Un Opel Omega 2.0 Ahora llega un Citroën Dos caballos Van llegando clásicos Vemos este espectacular Chevrolet Que pasada Vaya pasada el vehículo Ahora vemos un Chevrolet Un Corvette Porsche 944 Ahora llega un Seat 124 Un Volkswagen Golf MK1 Es un GTI Otro Volkswagen Golf Es un MK1, color naranja Va con matrícula de Badajoz Y ahora este Volkswagen Golf Y ahora este Volkswagen Golf GTI Un Golf SC Un Volkswagen Golf Cabriolet Y otro Volkswagen Golf GTI Volkswagen Golf Seat 600 Seat 127 Un Audi 80 1.8E Seat 850 Seat 600D 1.8E Un Mini Un Mini 1000 LS Renault 8 Seat 600 Renault 11 GTL 5 velocidades Lleva vinilos De la marca ELF Llega este Nissan 100 Vemos este BMW E30 Es un 325 Y lleva techo En el video de hoy Vamos a empezar a grabar Los coches participantes En esta concentración De clásicos en Bell Puch Y empezamos grabando Este Ford Sierra Ford Sierra XR4i Vemos que lleva El doble alerón En el portón trasero Renault 6 Volkswagen Passat Renault 8 Renault 4 Este es muy antiguo Fijaros que lleva Esta insignia De Renault BMW de 1900 Vemos el Mejari Un Volkswagen Golf GTI Color blanco BMW Z3 Un Chrysler Chrysler 2 litros automático Seat 124 Sport Motor 1800 El Seat 124 Sport Un Seat 1430 Lleva Las llantas originales Un Seat Fura 1.4 Es el modelo crono Un Renault 5 GT Turbo Un Volkswagen Scarabajo Seat 600E Y aquí vemos Este curioso Seat 850 Pintado del color Del FC Barcelona Hemos encontrado Aquí en Bell Puch Un coche Del FC Barcelona Parte de trasera De este Seat 850 especial Con los colores Azulgrana Otro BMW Del 90 Un Porsche Carrera 2 Tenemos El frontal del Porsche Y ahora este Seat 600E Corrado Un Seat Los Seat 1400B Se fabricaron Entre 1956 Y 1959 Mercedes 190E 2.3 16 válvulas Y otro Mercedes 190E 2.3 16 válvulas Tenemos dos Aquí en la concentración De Bell Puch Hoy nos hemos desplazado A la provincia De Lérida A ver esta concentración Vamos cambiando De provincias Para ver coches Distintos Un Mercedes 190 Otro Mercedes 190 Un Opel Astra GSI Un Porsche 944 De 1983 Un Seat 600 Descapotable Grabamos El El interior De este Seat Y ahora vemos Este curioso Vehículo Es un Seat Panda Terra Es muy parecido Al Al Renault Rodeo Fijaros que lleva Este techo De lona En la parte trasera Y cuando saques El techo Queda Como una especie De pick up Un Mejari Color naranja Un Seat 124 Sport Esta es la segunda serie Que salió Del Rastailing Porque los primeros Ascona Tenían los intermitentes Delanteros En color naranja Esta es la serie Del 87 88 Opel Ascona GT 2.0 Inyección Del 88 Volkswagen Scanabajo Seat 128 1430 Un Jeep Willys Vemos Vemos este Land Rover Santana Un Renault 5 Seat 600 Seat 600D Volkswagen Golf GTI 8 válvulas Volkswagen Golf SC Matrícula de Badajoz Volkswagen Golf GTI De 5 puertas Seat 600D Seat 127 Renault 8 Un Mini 850 Spyder Un Citroën Citroën CX25 TRD Turbo Volkswagen Escarabajo Otro Escarabajo Otro Volkswagen Golf Volkswagen Escarabajo Vamos este Mercedes Mercedes 280S Automatic Volkswagen Escarabajo Toyota Corolla Levin Con matrícula de Eurense Renault Clio Un Seat 1430 Otro Seat 1430 Y aquí vemos un tercer 1430 Y un cuarto 1430 Renault 5 GT Turbo Seat Ibiza 1.5 De 1991 Y un Morris Minor Y un Morris Minor Vemos la parte lateral del Morris Minor Y la parte trasera del Morris De a 124 Y aquí tenemos este Mitsubishi 3000 GT Mitsubishi 3000 GT VR4 Me recuerda este coche A un futbolista del Español Cuando jugaba en Sarriá Después Llegaba a los entrenos Con un coche como este Era un Mitsubishi 3000 GT Era rojo Y era Branko Bernovich No sé si conocéis Al jugador del Español Branko Bernovich De los años 90 Llegaba a los entrenos del Español Con un coche igual que este Renault 12 TS De 1982 Volkswagen Golf GTI Con llantas BBS Seat 127 Special Seat 600D Volkswagen Golf Cabriolet Volkswagen Corrado Seat 600D Renault 11 GTL De 1986 Con motor 1.4 BMW Z3 De 1996 Volkswagen Golf Cabriolet Un Mini Un Suzuki El frontal del Suzuki Volkswagen Golf GTI 8 Válvulas Este lleva asiento recaro Otro Volkswagen Golf GTI Y ahora vemos este Deportivo Que lleva el logo de ST En la parte De la parrilla delantera BMW E30 325 De 1984 De 1600 5 speeds 5 velocidades Un Dodge Parte trasera del Dodge Parte trasera del Dodge Volkswagen Golf GTI Un Fiat Abarth Un Porsche 924 Y ahora lleva un Volkswagen Golf VR6 Parte frontal del Porsche 924 Y parte trasera del 924 Con matrícula de Zaragoza Con matrícula de Zaragoza Es un 94 Targa Golf GTI Una Volkswagen Un Renault 4 Un SINCA Otro SINCA Un Talbot Horizon Un SEA 124 Un SEA 127 Un Audi 80 Un Renault 21 Un Volkswagen Golf Un Renault 19 Cabriolet Un Corvette Un Chevrolet Un Volkswagen Golf GTI Un Citroën 2 caballos Un Porsche 968 Un Opel Omega Un SEAT Ritmo Un Renault 8 Un Volkswagen Scarabajo Un Renault 5 GT Turbo Un SEAT 127 Fura Crono Y parte trasera del SEAT Fura Crono El SEAT 1430 El SEAT 124 Sport Opel Ascona GT Y la parte trasera del Opel Ascona GT Renault 11 GTL Mercedes 190E 2.3 16 Válvulas La Seat 14 Cada semana en nuestro canal Concentraciones de coches clásicos y reportajes de deportivos y coches históricos